¡Suscríbete! Ahogarse. Esa es una buena forma de palmarla. No sé nadar. No tienes que nadar, idiota. Precisamente es eso, no nadar. No lo tienes claro, ¿no? Lo siento. Ya sé. Te pones en medio de la carretera y le pides a un amigo que lance el coche contra ti a toda leche. No tengo amigos. Oye, te acabamos de salvar la vida, así que no me digas que no somos tus amigos, ¿vale? ¿Sí? Sí, yo también. Te atropellaría sin dudarlo. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.